Hola amigos, la fuerza de la luna creciente nos va a influir de forma muy positiva, además los fuertes aspectos de Júpiter que nos van a ayudar a que nuestro ánimo se active, pese a que la época por la que atravesamos el otoño no va a resultar lo más favorable para ello, por la merma de luz en los días. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, estos días van a resultar muy favorables para que concretes muchas de las metas que te has propuesto alcanzar. Los buenos aspectos que vais a recibir en estos días de tu planeta regente, Marte, va a activar la parte más pasional de tu ser y te lleva a que nada ni nadie se va a interponer entre tus deseos, consiguiendo todo aquello que te propongas, por muy difícil que se te presente. Va a ayudar a mostraros con muchísima fuerza y energía. Esto lo vais a notar a nivel del trabajo, donde os mostraréis más creativos y con una fuerza muy potente para organizaros en él. A nivel económico debéis tener cuidado con los gastos, sobre todo si queréis iniciar un negocio, estudiar todos los pros y todos los contras, para que esto os resulte más favorable. Donde todos va a sonreír será a nivel del amor, pues vuestra personalidad va a resultar arrolladora, conquistando a todos y a todas. Además vais a aprender a disfrutar de las pequeñas cosas que os ofrece la vida. En estos días vuestra felicidad va a ir en aumento. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, entras en una semana donde tendrás que organizarte mejor. Pues tendrás que atender varios frentes a la vez. Muchos de ellos tendrán que ver con tu trabajo, pero otros van a ser demandados por las personas que te rodean. Aunque todo esto se va a ver auspiciado por los buenos aspectos que vais a recibir en estos días de vuestro planeta regente Venus, mejorando vuestra autoestima, haciéndoos sentir mejor con vosotros mismos. Ello os va a ayudar, pues veréis como os vais a sentir un poquito bajos anímicamente, sobre todo para aquellos que penséis que tiempos pasados fueron mejores. Intentar vivir el momento, veréis como de esa forma os vais a sentir muchísimo mejor. A nivel laboral se van a producir cambios que van a resultar muy afortunados. Si estáis pensando realizar un viaje, adelante, pues os va a resultar muy favorable. No solo va a tener que ver con vuestro trabajo, sino también para vuestra salud. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, los buenos aspectos que recibiréis de vuestro planeta regente Mercurio y de Venus os van a ayudar a que ciertas situaciones que os estaban preocupando, muchas de ellos eran referentes a la familia, se van a ir arreglando poco a poco. Aunque a nivel laboral la situación no se presenta tan favorable. Sobre todo aquellos que estéis a la espera de una resolución importante, pues puede retrasar los acontecimientos y esto puede resultar perjudicial para aquellos que estéis a la espera de alguna resolución que resulte muy importante, tanto para vuestra economía como para vuestro trabajo. Por ello debéis armaros de paciencia, pues al final esta va a resultar positiva. En el amor es donde pueden surgir ciertas situaciones que tensen un poco vuestra vida, sobre todo las relaciones de parejas. Pues esta no va a entender muchas de las decisiones que estéis tomando en la vida, tanto en el trabajo como en la economía, atrayendo peleas y distanciamientos entre vosotros. Así que dentro de ti puedes tener la respuesta. Sé paciente y evita sobre todo las discusiones. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, la fuerza de la luna creciente de tu planeta, regente, te va a impregnar de una gran fuerza interior. Te va a ayudar a hacer frente a ciertas situaciones que necesitan que le dediques un poquito más de tu atención. Notaréis como entráis en un periodo muy importante para vosotros en todos los niveles de vuestra vida. En el trabajo, todos aquellos proyectos que estaban estancados serán desbloqueando poco a poco. El reconocimiento de vuestra valía va a recibir la recompensa adecuada. En el amor, como la luna te influye y os va a ayudar a aumentar vuestro poder de seducción, estaréis en un momento en donde todo os va a hacer sentir plenos. Aquellos que estéis sin pareja, ello va a resultar que va a ser por poco tiempo, pues alguien que está en vuestro entorno se va a atrever y os va a decir cuáles son sus verdaderos sentimientos. Y se va a convertir en algo más que una amistad. Vuestra salud también mejora. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los buenos aspectos que recibís de Júpiter en estos días en tránsito por vuestro signo os llevarán a luchar con todo vuestro ímpetu por esos cambios que deseáis conseguir a nivel laboral. Os esperan unos días llenos de cambios muy favorables. No solamente lo vais a notar a nivel del trabajo, sino también va a favorecer la economía. Pues os va a ayudar a conseguir todo aquello por lo que lleváis luchando mucho tiempo. Pero será a nivel de los sentimientos donde se produzcan los hechos más positivos. Para aquellos que hayáis tenido problemas con la pareja o bien estéis un poquito distanciados, esta situación se va a resolver, pues se va a producir un reencuentro muy importante que poco a poco irá acercándoos a ella. Aunque muchos de vosotros notaréis cómo van a poner a prueba vuestra paciencia, pues a veces queréis conseguir todo el instante y no suceden las cosas así. A nivel de salud notaréis cómo una gran fuerza os invade, desapareciendo ese decaimiento que os estaba embargando. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, entréis en una semana donde os encontraréis sometidos bajo una gran vorágine de acontecimientos muy dispares. En el trabajo surgirán ciertos aspectos que los deberéis atajar ante el que os creen inconvenientes. Aunque a nivel sentimental estaréis bajos, los aspectos favorables que os envía Venus os van a ayudar a nivel de las relaciones, no solamente en las de pareja, sino también a nivel de la familia y los amigos. Las reuniones estarán a la orden del día. Quizás haya sorpresas, pues alguien que estaba un poquito alejado de vosotros vuelve a vuestro entorno y ello os va a llenar de alegría. En el trabajo quizás tengáis que realizar ciertos cambios que van a resultar muy importantes y positivos de cara a vuestro futuro. En algunos casos pueden tener que ver con un nuevo trabajo o un ascenso en el que ya tenéis. Donde tenéis los mejores resultados será a nivel económico, pues una venta que teníais pendiente hace tiempo se realizará. A nivel de salud, cuidar vuestras cervicales, pues os pueden causar alguna molestia durante estos días. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, el tránsito del sol por tu signo te convierte en uno de los más afortunados. Notaréis cómo crece tu poder de seducción. Todas las personas que te rodean van a desear gozar de tu compañía, pues os van a ayudar a sentir mejor con ellas mismas. Entréis en un nuevo ciclo de tu vida que va a resultar muy importante a la hora de conseguir nuevas metas. Planifica bien todo lo que tienes que realizar en tu trabajo, pues vas a recibir buenas noticias respecto a él. Como estás iniciando una etapa que está comenzando con tu cumpleaños, va a resultar muy favorable para renovar y renovarte en todos los sentidos y en todos los ámbitos de tu vida. En estos días vas a notar cómo el afecto y el cariño que recibes de los demás va a crecer. No solamente se refiere a la pareja, sino también a los amigos y la familia. Con la pareja vas a iniciar una etapa donde va a reinar la complicidad entre vosotros. Aquellos que os encontréis solos, alguien va a aparecer en vuestra vida. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre, bueno Escorpio, los buenos aspectos que recibiréis en estos días de Mercurio desde el signo de Virgo, os van a ayudar a nivel de vuestro trabajo. Será un momento en que debéis de marcaros unos objetivos claros y precisos. Aunque debéis tener cuidado, hacia primeros de semana pues os podríais encontrar con ciertos impedimentos o bloqueos, muchos de ellos provocados por ciertas personas de vuestro entorno que no se están dejando avanzar. Será hacia mediados de semana cuando empecéis a recibir la energía de Marte. Viendo como toda esta situación va desapareciendo e iniciaréis una etapa más positiva. Esto lo vais a notar a nivel laboral. A nivel sentimental notaréis que desaparecen todas esas pequeñas diferencias que teníais con la pareja. Aunque a nivel de vuestro carácter vais a controlarlo un poquito, sobre todo la forma de expresarte, para evitar roces con los amigos o conocidos. En lo económico, intenta ahorrar en salud. Cuidado a la hora de realizar algún ejercicio brusco. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, entráis en una semana donde os tendréis que activar un poco. Pues así os lo va a exigir vuestro trabajo. Aunque estos días los buenos aspectos que recibiréis de varios planetas os van a ayudar a sacar adelante esos proyectos con los que lleváis luchando mucho tiempo. Aunque a veces creéis que todo son dificultades, en cambio notaréis cómo comienza a instalarse cierto equilibrio en vuestra vida. Veréis cómo creas una base muy sólida sobre la que asentar tu futuro. Esto también lo vais a notar a nivel de la economía, pues por poco a poco vas a comenzar a ahorrar, para darte sobre todo algún capricho. Y será también un buen momento para aquellos que dediquéis al trabajo creativo. En estos días os tocará y os propondrán viajar. Casi todos estos viajes serán en relación con el trabajo. En salud, molestias quizás de tipo circulatorio. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, los aspectos que recibiréis en estos días de Saturno y Plutón afectarán un poquito a vuestro carácter. Os enteréis como irritables, pero sin saber a ciencia cierta el motivo. Así que intentad relajaros un poco, aunque a nivel laboral la situación será más favorable. Nuevas ofertas llegarán a vuestras manos. Si ya tenéis un contrato, será una etapa donde reconocerán vuestro esfuerzo. Si estáis pensando en iniciar un proyecto, este va a obtener el éxito. Buen momento para aquellos que tengáis que viajar por trabajo, pues aparecerán nuevas oportunidades para vosotros. A nivel económico, si os ofrecen un negocio, ser comedidos y estudiar bien los pros y los contras, pues quizás no sea tan lucrativo como os lo están pintando. Leer antes de firmar. A nivel sentimental, los encerraréis en la familia y estos se van a convertir en vuestro mejor apoyo. En salud, cuidaros un poco, sobre todo la zona de la garganta. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, entras en una semana marcada por grandes cambios. Muchos de ellos tendrán que ver con el trabajo o los negocios. Para estos últimos quizás tengáis que enfrentaros a ciertos gastos imprevistos, pero que en un futuro próximo os van a reportar beneficios. A nivel planetario te encuentras bajo los aspectos que te está empleando tu planeta regente urano. Notarás como a nivel mental te vas a mostrar claro y preciso. Si estás desarrollando un trabajo intelectual, este va a recibir un fuerte impulso. Los objetivos que te marques los vas a conseguir con el mínimo esfuerzo por tu parte. En el amor vas a notar el cariño y el apoyo de los que te rodean. Una fiesta en familia o con los amigos os va a llenar de energía y os va a hacer sentir mejor y pasar por vuestro mejor momento. En salud, debes estar haciendo y hacer un poquito más de caso a esas señales que te está enviando tu cuerpo. Es el momento de cuidarse y quizás una revisión a fondo te vendría muy bien para pasar a un invierno sin problemas. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, piscis, en estos días los buenos aspectos que recibís de mercurio os abrirán ante cantidad de expectativas muy favorables que tendrán que ver con el trabajo. Se incrementarán vuestras ganancias, aunque eso sí, os van a exigir más dedicación, pero el resultado va a resultar muy positivo. Notaréis como todo cambia hacia mejor. De ser un poquito menos idealista y aunque sigas tu intuición, intenta ser más realista, sobre todo a la hora de tomar decisiones sobre tu futuro. La suerte comienza a entrar en tu vida. Si estás iniciando un viaje o bien tienes en mente cambiar de casa, este es un momento muy bueno para realizarlo. También resultará muy afortunado que le dieras un cambio a la distribución de esta, pues ello haría que fueran más y que fluyeran mejor las energías positivas a tu alrededor. A nivel de las amistades vas a notar como estas van a ocupar en estos días un lugar muy importante. En salud, cuida un poquito más tu alimentación. Bueno, y solamente me queda felicitar a todos los Libra y suerte para todos en general. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!